Hoy es sábado 23 de abril del año 2022, es día de San Jorge. Felicidades a todos los Jorges. San Jorge es un santo de los primeros siglos de la cristiandad y, además, muchos se refieren hoy a San Jorge como el santo del Papa Francisco. Y es cierto, Francisco se llama Jorge Mario Bergoglu. Felicidades a él. Pero también hoy es Día Internacional del Libro. Y es un día maravilloso para regalar libros, para leer, para evocar la lectura. Este día fue declarado desde finales de los ochentas como el Día del Libro por la UNESCO con el fin de fomentar la lectura. Es un día simbólico para la literatura universal, ya que ese día, en 1616, falleció Miguel de Cervantes. También se dice que Shakespeare, aunque éste murió en un día, sí, 23 de abril, pero en un calendario distinto. Cervantes es sin duda el mayor escritor de nuestra lengua. Es el padre y el maestro mágico de nuestra literatura. Y, precisamente, el galardón más importante de las letras hispanas, el premio Cervantes, es entregado en un día como el día de hoy. Aunque fue entregado el día de ayer en España por el rey y fue recogido, no por la que se le consiguió, que fue la escritora uruguaya Cristina Pérez Rossi. No pudo ir por problemas de salud. Tuvo que ir una amiga de ella, una actriz, Cecilia Roth. Algunas frases alusivas al libro. Pero cada vez que un libro, cada vez que un poema es leído o evocado, otro espíritu lo habita. Y es otra la mirada, o la memoria de quien lee o evoca, decía Gabriel Aldiak. Puedes abrir el libro. Interrumpida en ti, volverás a encontrarme. Sé que trazaba signos con letras de tu nombre. Oh, Neruda. Libro, déjame andar por los caminos con polvo en los zapatos. Y sin mitología, vuelve a tu biblioteca. Yo me voy por las calles. He aprendido la vida de la vida. El amor, lo aprendí de un solo beso. Y no pude enseñar a nadie nada, sino lo que he vivido. Cuando tuve en común con otros hombres, cuanto luché con ellos, cuando expresé de todos en mi canto. Buen día, buen día del libro. Felicidad.